Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan terrible padecimiento que pondría fin a la carrera de Luis Miguel. Luis Miguel, una de las emblemáticas estrellas de México, se encuentra involucrado en un escándalo en relación con un problema que podría terminar con su carrera, esto de acuerdo con la información presentada por la periodista Claudia de Icaza. Todo comenzó cuando la periodista declaró que ya no hablaría de Luis Miguel tras el conflicto desatado por la publicación, en 1994, del libro Luis Miguel el gran solitario, en donde ventiló todo sobre la infancia y adolescencia de la estrella. En ese momento, Claudia de Icaza recibió una fuerte demanda por difamación, daño moral, psicológico y calumnia, y los abogados le pidieron una indemnización de 7 millones de dólares. Sin embargo, ella obtuvo la victoria tras el caso. Claudia de Icaza afirmó que estaba lista para lanzar la reedición del anterior libro, contando más verdades sobre la vida del cantante Luis Miguel. Claudia de Icaza expresó que la demanda sí la afectó en gran medida hasta el punto en el que se escondió por dos años en una clínica en la que brindaba masajes con el fin de olvidar el pasado. Además, la periodista aseguró que en su momento el cantante Luis Miguel quiso comprar su silencio, donde la intimidación fue algo muy fuerte. Un suceso que permanece en el plano del rumor. Después de todo lo que vivió con la demanda de Luis Miguel, Claudia de Icaza rompió el silencio sobre cuál es el sentimiento hacia la estrella musical. La periodista comentó que a ella le da mucha ternura el cantante Luis Miguel, preocupándose porque el artista no se cuida a pesar de que no tiene gran edad. Claudia puntualizó que por desgracia Luis Miguel le queda poco tiempo de carrera, ya que cuenta con un inconveniente severo en el oído, donde un intenso zumbido lo carcome por dentro, al punto de llegar a la mala afinación. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto. Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccionista, pero hoy ya está perdido en un escenario por la cuestión de su oído. Concluyo. Suscríbete para más videos. Gracias.